Y canciones con luz, por fin, ya, como dice mi padre cuando voy a casa, me dice, si canta la velirruina ya. Y dice, ya está, ¿no? Entonces, es un crack mi padre. Ya os contaré luego, madre, me gasté ahí. Entonces, voy a beber. ¿Sabéis lo que pasa? A mí me mola el tema, antes de lo canta en el camerino. Me voy a equivocar, pero como es nuevo. Bueno, imaginaos que vosotros, a mí me jode mucho eso del amor a primera vista. El amor es amor. Es como lo de música en vivo, ¿no? Mejor, la música está viva siempre, o sea. El amor a primera vista, ¿qué la hay? A quinta, la vista. El amor es amor. Voy a beber amor a segunda vista. No, a mí me jode mucho eso. No voy a hablar hoy, ¿vale? Entonces, imaginaos que vosotros os enamoráis, ¿no? Os sentís ahí como que hay un aliento después de un concierto que te dice, me mola el concierto. Y tú dices, ¡uepa! No te apagoditas así, ¿sabes? Estoy perdiendo el clima. Y esa persona te dice, te doy medianoche. Es, los chicos que estén mirándonos en la sala están diciendo, ¡qué puta! Es una putada, en realidad. O sea, tú tienes que estar con una persona medianoche para intentar convencerla que estarías con ella una vida inmediata. Entonces, eh... No estoy bien, tranquilo, ¿eh? No, por favor. Por ejemplo, duermes con esto de las redes, pues sociales no son, son redes, eso es una red total. Tú puedes ver las fotos imprimidas, tú puedes tener fotos en tu casa y verlas al dormir. Lo mejor de las fotos es que te contestan lo que tú quieres, ¿no? No te contesta como en el Facebook, el primero que te pone, no, no. O sea, en las fotos con las que tú duermes te dices, sí, sí, me encanta, o sea, hazme una canción. Entonces dices, estoy como una puta cabra. Dura lo que dura un viaje estantiado a Orta Sima. No tiene título, pero creo que va a ser Te doy medianoche. Pues estoy jodido con este tema. No he venido a recordarte tu herida, no he venido a dedicarte a un roca más raro. Pero no soy uno más, aunque lo creas, maldita sea la vela del barco de tu voz. Te presento a todo hombre enamorado, cuando llueve me imagino en tu sudor. No sé, no sé cuál es tu lado de la cama, el amor de tu mañana, si sabrás de esta canción. Si es así, atrévete a decir que no es amor. Tu boca es el portal, donde quiero dormirme, tu ropa, mi peor, la de mía. Imagina que te beso y no te giras, sentí tu aliento y vi Santiago amaneciendo. Saliendo de un concierto, saliendo de un concierto, reías. Si supieras, si supieras lo que he tenido a escondidas, si supieras lo equivocada que estás, estando con otros. Si me dieras un minuto en tu barriga, no te pido nada más, pero dámelo antes de que sea de día. Tu sonrisa es la más bella que habrá el mar, pero me hablas de sequía, y empantizo con una estrella en tu lugar. Bailo contigo en la distancia, supongo tu calor, supongo estás cansada, amor, y duermo con una foto tuya. Y ahí no dices que no, ahí dices, cántame, y te hice esta canción. Que ha venido como yo, desnudo y solo, medianoche, vida mía, ya me voy.